Yo soy Cresencio García y les pido que me regalen un like, se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones. Déjenme les cuento, hasta la fecha uno de los organismos que jamás se habían tocado porque han sido súper poderosos ha sido precisamente el Tribunal Electoral. Pero este es un organismo que también está manchado de corruptelas, es un organismo que está impregnado de cosas sucias y que hasta ahora se están poniendo a la luz pública y que hasta ahora se les va a buscar una solución. Y todo este asunto empieza con una denuncia que señala la gobernadora Laida Sanzores, que exhibe supuestos acuerdos entre Alito Moreno y magistrado del Tribunal Electoral. La gobernadora de Campeche presentó presuntas conversaciones entre el líder nacional del PRI y Felipe Fuentes Barrera, expresidente del Tribunal Electoral, en las que se habían negociado resoluciones a favor de ese partido. Y es que bueno, esa es una, pero también sabemos que a lo largo de la historia de este tribunal y sobre todo durante todo el mandato del que ya se largó el consejero presidente, hubieron un montón de cosas sucias que favorecían pues a los partidos al PRI, al PAN y bueno, a lo mejor en menor proporción al PRD. Y esto bueno, de alguna manera ha llegado a como que le ha llenado el buche de piedritas al presidente de la República, quien dice bueno, pues es importante que también a este le llegue un cambio. Es vital, es elemental que haya también una reforma, porque no podemos seguir así, no podemos continuar con un tribunal electoral vendido y favoreciendo intereses de algunos partidos. Vamos escuchando lo que el presidente López Obrador señaló al respecto sobre esta situación. Vamos escuchando. O sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los candidatos o precandidatos de Guerrero y Michoacán, porque el INE argumentó de que no habían reportado, creo que 10 mil o 12 mil pesos. ¿10 mil pesos en Michoacán, Raúl Morón? 10 mil pesos en Michoacán. 10 mil pesos. Entonces, por eso los consejeros del INE le quitaron la candidatura al maestro Morón de Michoacán y a Félix Salgado Macedonio de Guerrero, también por 12, 13 mil pesos o algo así. Se inconforman porque hubo un exceso completamente, porque además ni era cierto de que no hayan informado. Y se van al tribunal, estos magistrados del tribunal, le ordenan a los consejeros del INE que modificaran la resolución. Le insinúan de que los multen, pero que no les quiten el derecho a participar, regresa el INE. No, el INE ratifica su resolución y la regresa. No le hace caso al tribunal. Y el tribunal les quita las candidaturas en franca contradicción de su primera resolución. Así de sencillo, así está el menjurje. De esa manera es como ha operado el tribunal, el tribunal electoral, el máximo órgano de justicia electoral en nuestro país, haciendo básicamente de las suyas. Pero bueno, empieza un movimiento, empieza una rebambaramba y empiezan, ahora sí, curiosamente, los partidos, tanto los aliados de Morena como los de la oposición, a buscar una solución, a buscar un cambio. Y es increíble lo que sucede. Vamos viendo la siguiente nota, en donde, fíjense bien, Morena y la oposición pactan en el Congreso, fíjense bien, una reforma que limita las facultades del tribunal electoral. El proyecto busca impedir a los magistrados electorales emitir sentencias sobre decisiones tomadas por los partidos en materia de paridad de género, la selección de sus dirigencias y candidaturas. Porque el tribunal era el que decía, si va o no va. Entonces están buscando que se respete la decisión que cada partido tome en ese asunto. La coalición oficialista en el Congreso, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y los opositores, va por México, PRI, PAN, PRD, han puesto un paréntesis en sus diferencias e impulsan en conjunto una reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral Federal, la máxima autoridad judicial en los relativos asuntos electorales y que regula a los partidos políticos para que conduzcan su organización interna conforme a la ley. Movimiento Ciudadano que no ha suscrito el Pacto Legislativo ha advertido que Morena y va por México pretenden impedir que el Tribunal Electoral eche atrás decisiones aprobadas por las cúpulas partidistas. La nueva reforma constituye un intento más de legislativo y concretamente de Morena delimitar las actuaciones de los jueces. Hay que ponerle un tope. En septiembre del año pasado, el partido en el gobierno presentó una iniciativa para impedir a la Suprema Corte de Justicia invalidar o interpretar parte de la Constitución. Una función que es ingerente a la labor judicial. Eso es lo que están argumentando, sobre todo esta gente de Morena. La iniciativa argumenta que los magistrados electorales han excedido, esto es lo interesante, han excedido sus facultades de interpretación de las leyes y han, en los hechos, creado nuevas normas invadiendo el ámbito de competencia del poder legislativo. En realidad, el proyecto está precedido por sentencias judiciales que han frustrado actos irregulares cometidos por los partidos o que han garantizado el acceso a grupos vulnerables. Esta es la nueva reforma que se está cocinando, que se está cocinando entre los partidos políticos porque llegó el momento. Alguien en algún momento le tenía que poner un hasta aquí al tribunal electoral. Ellos, como mencionaba, han hecho las cosas a su antojo, han creado, se han sacado de la manga situaciones de último momento y que han sorprendido a la ciudadanía. Y bueno, lo que busca básicamente esta reforma es, la reforma constitucional está encaminada a contener el tribunal electoral. Esa es la única razón, esa es la única medida, ese es el único objetivo de esta reforma que estamos seguros que como es una unión de prácticamente todos los partidos, algo de bueno, como de asombro, algo que no se había visto, pero que ahora están buscando un proyecto, un proyecto común para acabar con ese tipo de cosas como las que mencionaba el presidente, irregularidades, cosas que han, asuntos que han lastimado fuertemente la democracia y la elección en nuestro país. Vaqueros y vaqueros de la riata, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos preparando para cada uno de ustedes. Háganme saber sus comentarios aquí en la caja y compartan este contenido para que más personas lo conozcan. Seguiremos en comunicación en los próximos videos. ¡Gracias!